hola amigos muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el anterior vídeo nos quedamos en la configuración del sonoff el basic el tasmota flasheado así que hoy vamos a seguir con todo el procedimiento para configurarlo en nuestro icc solar así que venga vamos al link una vez que os enseñe el tema del sonoff inicialmente os voy a mostrar ahora cómo va a ir puesto para que os hagáis la idea cuando os muestre el funcionamiento real sobre la instalación y en pantalla porque no voy a enseñar esto lo que vamos a hacer este es el regulador de potencia que teníamos y tenemos y se quedará y funcionará y este va a ser el cable que he preparado para el sonoff entonces ahora simplemente lo que voy a hacer para integrar esto aquí es ponerle aquí en las la entrada del termo la salida la salida del sonoff y está el enchufe aquí a la red entonces el sistema como queda de la siguiente manera para que veáis un poco cómo voy a probar y a enseñarlo el termo está conectado a través de este programador que está actuará o no actuará yo lo tengo que dejar dado ahora conecto el sonoff a su salida y aquí a la alimentación y este sistema tiene que funcionar para que actuando con la programación que vamos a ver en el programa se encienda el termo vale os lo quería mostrar antes de hacer nada para que vieseis un poco en detalle cómo va a ser la prueba que vamos a hacer esto es aplicable a radiadores tengo ahí alguno podía traer el radiador esto cuando enseñe el aparato este lo puse de hecho en la prueba que haga me valdré de los radiadores y de todos estos aparatos y del termo para explicaros bien cómo funciona el apm este de icc solar así es como está y lo siguiente que os voy a mostrar es ya en la pantalla el resto de configuraciones que tenemos que hacer para que funcione tengo en pantalla la página de configuración del sonoff esta es la que encontramos con un analizador de la red para encontrar la ip donde teníamos el equipo desde aquí podemos hacer backup un reset acceder a las distintas configuraciones la que nos interesa en este caso aquí es para encender apagar configuración información esto es para encender y apagar el sonoff la que nos interesa era esta habíamos quedado que se está aquí es donde vamos a tener que poner nuestra ip de la raspberry que es donde se encuentra alojado el servidor de mosquito con el puerto que hemos conseguido también en la aplicación de nuestro servidor y el topic este dato importantísimo que tenemos que configurar y poner que es nuestro nombre predeterminado para identificar el sonoff y que también nos va a servir para verlo en la aplicación bueno una vez que vamos a nuestra raspberry pin tenemos en pantalla ahora mismo el icc el adpand power manager que es el apm el icono que tenemos aquí que es el gp o el apm el icc solar esta os dejaré alguna etiqueta para más detallado la explicación del programa porque ahora no voy a entrar tampoco en explicaros cada uno de los puntos tengo algún vídeo donde viene la información pero básicamente como veis es conectarte al servidor de mosquito las contraseñas los datos del inversor cuando los lee está conectado y aquí los distintos switch que son los distintos son los que vamos a poder incluir si tenemos auto arranque si tenemos el nombre definido y los distintos controles ya sea por tiempos o por los parámetros seleccionables que tenemos y luego la opción de encendido apagado y los bar parámetros mayores o menores que queremos que actúe y esto el retardo los segundos que vamos a querer que tengamos de margen entre un corte y un arranque vamos a pasar a configurar el que tenemos ya puesto nosotros y la manera de hacerlo es tan sencilla como venir al setup éste le tenía puesto aquí le desconectado para hacerlo y lo voy a poner aquí vale entonces vamos a venir aquí aquí veis que pone el topic esto lo voy a limpiar topic aquí tenemos que poner el topic que hemos puesto en nuestro sonado termo vale aquí le vamos a poner también el nombre para saber a qué se corresponde de acuerdo esto tener en cuenta que tenéis que tener licencia vale vamos a dar a auto estares para que arranque cada vez que le iniciemos tenga un arranque en el inicio como tenemos puesto nuestra contraseña en nuestro puerto y nuestros datos se va a conectar a la raspberry vamos a darle a conectar y ahora mismo va a estar leyendo la información del icc solar ahora mismo estos son los parámetros podéis ver aquí estamos teniendo las mismas lecturas 57 los consumos es 439 421 producción la producción de en vatios 2000 2003 aquí están este 1900 instantáneo veis el shock de la batería en la batería que van los vatios que están entrando las baterías los amperios estamos teniendo esta información que viene dada por el servidor de mosquito que tenemos en el icc sosa sola de acuerdo una vez que tenemos esto ahora es fundamental que tengamos esto bien puesto y aquí manual override si le damos tiene que actuar el contacto del sonar a ver voy a guardar me doy y se actúa hoy os enseño en una imagen que se está le doy le quito esto es manual de acuerdo veis está puesto para que actúe veis aquí que cambia el estado y se ve que hay uno de las unidades verdes de las cuatro disponibles me está diciendo que está online no veis ya está ahora mismo tenemos emparejado el son off integrado con nuestro apm se lee aquí vienen las lecturas miran veis el log me está diciendo el on el off todas las veces por fecha y hora que se ha actuado creo que se entiende rápido primero primer paso el topic aquí el topic del mqtt aquí en el setup aquí le renombramos guardamos la configuración y la y le activamos ya está ese es el primer paso para tener conectividad y que el equipo veis esté en línea para que esté disponible al servicio de la aplicación una vez que tenemos esto más o menos debemos saber claro qué queremos hacer qué parámetros queremos utilizar en mi caso lo que voy a utilizar van a ser el voltaje de la batería que quiero con esto pues quiero saber en los dos casos dos cosas mirar si es mayor o es menor yo quiero que se dé si es mayor de 54 voltios pero que si es menor de 53 se desconecte de acuerdo aquí 54 on yo quiero que aquí se dé por contra quiero que aquí se apague cuando 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 baje de 53 voltios porque pues porque eso es signo de que no es capaz de instalación solar de mantener la flotación de las baterías está habiendo un consumo mayor que una producción entonces la instalación va a detectar mediante este parámetro que son los voltajes de la batería que tiene que cortar de acuerdo se entiende no puedo controlar por tiempo el arranque y el inicio o sea es una programación de tiempo 12 si yo quiero que esto actúe en un periodo de tiempo establecido para que no me funcione por ejemplo cuando yo estoy haciendo la absorción de la batería yo quiero que actúe por ejemplo a partir de las 11 las 12 entonces yo actúo con esto si no tienes un programador en el termo aquí directamente ya lo haces o en otro aparato pero aquí lo puedes hacer algo también muy importante bueno esto del tiempo se activa aquí lo veis on off se activa a qué hora quieres que inicia a qué hora quieres que pare por dos aquí te puedes poner los parámetros y las horas exactas otro importante detalle esto que veis aquí son los tiempos de retardo entonces qué ocurre que yo aquí puedo esperar cuántos tiempo quiera o considera necesario si yo considero que voy a esperar un minuto 10 segundos lo que sea desde que el parámetro que he puesto aquí que llega a él la batería que tiene un voltaje ahora mismo de 57,5 porque está haciendo el bulk y baja de 53 voltios si yo quiero que pase por ejemplo 30 segundos lo voy a guardar esto significa que cuando pasen 30 segundos en el momento que baje de 53 voltios o sea que llega a 53 y baje de 54 esto es una cuenta atrás aquí va a empezar a contar y va a empezar va a empezar a actuar y cuando pasen los 30 segundos va a cortar ya está y por contra se encenderá cuando pase también el tiempo establecido esto viene muy bien pues que dependiendo de qué aparato pongamos si pones un termo un radiador cosas con resistencia la verdad que no tiene mucha historia porque no le afecta el corte creo que está explicado más o menos para que se entienda la actuación que haces es una pasada porque porque esto se afecta nubes y afecta nublado tú tienes la programación puesta en tú en tu aplicación por tiempo para que se encienda el termo del 12 de la mañana a 5 de la tarde y durante ese tiempo pues están entrando nubes y tú le tienes usando y te ha entrado la nube pues si baja de ese voltaje te lo va a cortar si por ejemplo te ha puesto a cocinar es la hora de cocinar y estás cocinando y no vas a ir a quitar el termo que pasa pues que como le estás tirando de la cocinilla por ejemplo tienes la inducción puesta y la producción solar no es suficiente o tienes el fregaplatos o en microondas durante el tiempo que dure eso si tienes la cocina estás una hora cocinando y va a estar el voltaje por ejemplo en un momento dado que no es capaz de mantenerse si fuese capaz sí o sea esto es si la instalación es capaz de rendir a lo que tú demandas si no es capaz de rendir esto actúa si la solar te está dando ningún problema te está dando dos servicios esto lo vamos a ver lo voy a probar en real para que veáis cómo actuaba pero quería mostraros el funcionamiento es desatendido completamente no tienes ningún problema yo la verdad que tengo bastante capacidad de aquí de placas y de batería y en un momento dado pues me da igual pero bueno que no hay veces que no cuando el tiempo es invierno y andar más justo entonces te interesa optimizar un poco cuando llega a las épocas de buen tiempo la verdad que pues es donde hace buen tiempo y cuando hace bueno todo vale pero cuando la situación es más justa pues estas pequeñas implementaciones te dan mucha vida esta es la configuración típica que podemos necesitar tener para funcionarlo de acuerdo está puesto en auto en manual si queremos darle o no por ahora no tengo activo ningún tipo de hora veis que está desconectado sin embargo sí que tengo puesto on y off con un retardo de 20 segundos y otro de 10 esto es el contador y éste tampoco está activado por tiempo entonces vamos a ver si ahora poniéndole en carga a la instalación está un poco nublado hace sol hace bueno a ver si nos deja poniéndole en carga le puesto que cuando pase de 54 voltios se active y cuando baje se desconecte la activación con 20 segundos de retardo y la desconexión con 10 así que voy a ponerle ahora en carga con el teléfono remotamente a ver aquí que puedo debía ir poniendo cargas a ver si podemos verlo vale he activado dos radiadores está dando la solar mirar está el consumo se está ajustando la producción 3.800 3.700 va al límite si no meto otro consumo ahora meto el termo parece que está cayendo no lo ha caído ha caído mirar aquí el los segundos si cae si pasa por debajo de los 54 menor de 54 va a empezar la cuenta atrás y me da un margen mira ya está nueve segundos ocho segundos siete segundos seis cinco 4 ha cortado ha cortado veis está recuperando mira está recuperando 54 porque la producción a 4000 vatios mira 15 segundos 20 segundos ha perdido no es capaz de levantarle en cuanto es capaz de levantarle le voy a cortar va a subir el voltaje de la batería drásticamente porque la va a llenar 55 mirar los segundos ahora ahí está en verde activo otra vez está derivando el termo en este caso es el nombre del termo voy a ponerle otra vez más consumo para que veáis otra vez la prueba de cómo lo hace va a bajar otra vez está en 54 veis que es instantáneo o sea aquí no hay retardo esto era uno de los problemas que tenía la aplicación en su momento tenía un retardo ya no los problemas que había que os comenté en el anterior vídeo había algunos problemas esto se ha solventado gracias a usuarios y al trabajo de meni y está corregido o sea esta versión está corregida mira no se le voy a meter el termo está corregido entonces es instantáneo instantáneamente la lectura veis ya está cayendo 7 6 5 4 3 2 1 ha cortado me veis haya cortado si le corto el termo para que el consumo en vez de 5000 vatios estaba consumiendo 5000 vatios y me producían cuatro mil y pico no os digo que está ahí la cosa un poco justita de producción mira le puedo poner el termo y quitar los radiadores entonces dejó el termo que sería el caso que os decía antes tengo el termo funcionando pues está bien ahora en cuanto recupere veis ya está está recuperando 19 16 15 ahora se activará el el sonoff se activará y se pondrá en verde el pulsador que ahí os lo enseño en la pantalla lo vais a ver ya está una pasada vale entonces esto pasaría yo le tengo si pongo una carga un mayor consumo pues se va a cortar lo que os estaba diciendo esto tenía algún retardo y algunos problemas internos tiene bastantes mejoras algunas visuales y otras que no se aprecian porque bueno son pues como siempre hay limpieza de código cuando se hacen estos programas que optimizan el funcionamiento y ahora mismo os he puesto la pantalla del icc y la pantalla de la pm si pusiese la otra está igual estaba con absoluta fidelidad de lo que hay los mismos datos de acuerdo que ese es el el gp o exactamente igual entonces en el momento que se detecta esto para desviar los excedentes para desviar las cargas y poder tener optimizado y desatendido la instalación pues ya te diré esto en una aplicación ya está conectado con tu pequeño raspberry y que lo puedes integrar con un montón de sistemas a mayores como ya viene sabido ya sean de domótica o demás aparatos yo creo que está claro más o menos está visto lo que es capaz de hacer y cómo se configura y cómo se puede hacer yo creo que es algo de valor tanto por la aplicación como por el manual que os enseñaba detalladamente si tenéis alguna duda si lo habéis probado y no va bien en algo por no lo ponéis en los comentarios si habéis visto que algo es mejorable pues también porque bueno eso está claro tienen una lista de trabajo para hacer en el programa importante para mejorarlo pero oye siempre hay prioridades que se pueden atender o no así que en el caso de también es darle estabilidad para que esto no falle para que esto funcione yo de momento ahí está perfecto haré un tutorial un poco más actualizado donde explico cómo hacer la instalación del icc solar y configurarlo vale que esto ya tenía uno hay yo 2018 para hallar prácticamente dos años pero actualizaré un poco para que lo podáis tener más actual por si hay alguien que se anime pues tenerlo así que ya veis el potencial que tenemos en nuestras manos con inversores de estos chinos mandarines warry beige con una aplicación de este tipo es soberbio o sea que si te sale bien el inversor y la aplicación que tienes o le dime tú quien no quiere una instalación solar de este tipo que te da y te funciona de una manera muy práctica y muy coherente así que bueno espero que os haya gustado ya me lo decís en los comentarios os animáis aquí a darle un poco de compartir la información y cualquier cosa como sabéis aquí estoy para lo que necesitéis un saludo y seguimos con todo este rollo hasta luego